Dragon Ball Super Manga 103 completo, Gohan Bestia vs Broly controlado, una batalla de titanes. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Finalmente, luego de un largo mes de espera, el nuevo capítulo del manga ya ha sido estrenado de manera oficial y lo que hemos podido ver ha sido una completa locura, pues en este capítulo estaríamos teniendo batallas sumamente épicas, además de darnos un mensaje bastante conmovedor por parte de Toyotaro y la editorial para el maestro Akira Toriyama. Así que mi gente, como es costumbre en este canal, vamos a darle su respectivo resumen y análisis a este capítulo. No sin antes recordarte que si quieres ver este capítulo por tu propia cuenta y completamente al español, los links los estarías encontrando abajo en la descripción. Quédate hasta el final que te tengo noticias con respecto al futuro de Dragon Ball. En el capítulo anterior tuvimos el inicio de la batalla entre Goku Ultra Instinto y el Gohan Bestia. Un inicio sumamente increíble, pues el nivel de pelea de estos guerreros es tan grande que el planeta de Bills comienza a temblar, ya que comienzan a causar una gran destrucción en el planeta, cosa que al dios de la destrucción no le causó ninguna gracia. El nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super lleva por título Heredando el futuro. El capítulo da inicio con Goku y Gohan continuando su batalla, donde de una poderosa patada lanza a Goku contra el suelo. Goku está bastante impresionado, pues le dice a su hijo que tiene un increíble potencial como siempre. Además de que está bastante contento de que en esta ocasión ha estado entrenando para poder controlar su nuevo poder. Gohan le asegura que todo ha sido gracias a su maestro Picoro, pero a pesar de todo Goku le informa de que también ha progresado. Así que comenzando a levitarse, es aquí donde Goku libera el poder completo del Ultra Instinto. Y con una enorme velocidad, Goku ataque por la espalda a Gohan, y lo lanza por los aires para que al final termine dándole un golpe certero a Gohan para poder lanzarlo al agua. Gohan vuelve a recobrar el ritmo y saliendo del agua trata de conectarle un golpe a Goku, pero con el poder del Ultra Instinto, este logra esquivarlo con suma facilidad. Algo que resulta bastante frustrante para Gohan, pues Goku logra esquivar con suma facilidad todos sus ataques. Vegeta sabe perfectamente de que Goku está utilizando el Ultra Instinto completo para poder llevar esta batalla a su favor. Gohan está muy impresionado por el poder del Ultra Instinto. Goku le explica que al dominar este poder, su cuerpo reacciona por su propia cuenta, lo que significa que ninguno de sus ataques lograría golpearlo. Pero aún así, Gohan le dice que a pesar de que su técnica es sumamente asombrosa, el poder de la bestia lo es aún más. Por lo que Gohan comienza a liberar todo su ki. Broly es quien se percata de que Gohan está atrayendo de regreso a su cuerpo toda la energía perdida. Vegeta está un tanto preocupado, pues toda esa cantidad de energía es tan grande que pone en duda si acaso Gohan podría controlarlo a la perfección. Y con un poderoso grito, Gohan con una velocidad sumamente monstruosa se acerca violentamente a Goku para poder atacarlo. El ataque fue tan rápido que Goku apenas si logró esquivarlo. Gohan al ver como su ataque fue esquivado, continúa con los insaciables golpes a Goku. Goku desde su mismo lugar continúa esquivando los golpes, donde se nos muestra que cada ataque es tan poderoso que atrás de Goku los golpes colisionan poderosamente. Gohan continúa liberando aún más su energía y esto comienza a ser una complicación para Goku, pues vemos como Gohan comienza a rasgar la ropa de Goku e incluso logra rozarle su rostro. Esto ha impresionado incluso a Whis y al propio Bills, pues no podían creer de que Gohan estuviese logrando poner a Goku contra las cuerdas a pesar de que está utilizando el poder del Ultra Instinto incompleto. Al final, Gohan finalmente logra conectarle un poderoso golpe a Goku y de una patada lo lanza al otro lado del planeta de Bills. Vegeta incluso está sin palabras al ver que Gohan ha superado como si nada la velocidad de esquive del Ultra Instinto. Goku sale de los escombros adolorido y sin el poder del Ultra Instinto, preguntándole a Gohan que qué demonios ha sido eso. Gohan le responde que justo en el momento que estaba a punto de enloquecer, el Saiyajin había elevado su Ki, logrando así controlarlo de alguna u otra forma. Esto es algo confuso para Goku, pues la manera de control de Gohan es bastante extraña. Gohan le responde que a pesar de todo, esa era la única manera en la que puede extraer la máxima potencia de su técnica en la batalla. Con todo esto dicho, Goku vuelve a liberar el Ultra Instinto y la batalla se reanuda. Bills comienza a preguntarle a Whis que si acaso el hijo de Goku está de alguna forma transformado en Super Saiyajin, pero Whis lo corrige y le dice que al parecer es algo distinto, pues no es un Super Saiyajin y tampoco es una técnica divina, por lo que todo parece indicar de que Gohan es un chico especial quien tiene dotes únicos que no se habían visto antes. Limo amablemente comienza a ofrecerle bebidas a todos para disfrutar aún más la pelea. Incluso le llega a ofrecer una bebida a los de la Patrulla Roja, los cuales lógicamente aceptaron y no rechazaron la amabilidad de Limo. Limo le ofrece una bebida también a Broly, pero podemos ver que Broly está sumamente extasiado por el combate, exactamente de la misma manera cuando había presenciado la batalla entre Goku y Vegeta. Broly está tan impresionado por el poder de Gohan que no puede ni quitar la mirada de este combate. Goku se ha percatado del entusiasmo de Broly, por lo que de un ataque de energía aparta a Gohan. Gohan estaba a punto de volver a atacar a Goku, pero sorpresivamente, Goku detiene el combate diciendo que dejarán su pelea para otro momento. Esto ha dejado extrañado a Gohan, pues no entiende el por qué su padre ha detenido la batalla. Goku le menciona de que ya ha visto más que suficiente de su actual poder y felicita a su hijo, pues lo ha dejado sumamente sorprendido. Goku le menciona a su hijo que ha hecho un trabajo excelente y le dice que ahora está más que seguro que la tierra estará en muy buenas manos, incluso el día que él ya no se encuentre. Palabras que han dejado sin habla Gohan y solo puede decir padre. Goku le pregunta a Gohan que si acaso aún le quedan energías para seguir peleando, pues le gustaría que luchara con alguien más. Es ahí donde Goku llama a Broly y le pregunta que si acaso le gustaría tener una batalla con su hijo. Goku se reúne con Vegeta y este le menciona que si acaso está seguro de no tener un ganador o un perdedor en este combate. Goku le responde que nunca se trató de ganarle a Gohan, solo quería comprobar qué tan fuerte se había vuelto su hijo y que le alegra tener más cosas de las cuales esperar. Así que Goku espera lo mismo de Broly, mencionando de que presiente de que Gohan y Broly son similares de alguna manera, pues Broly también llega a desprender esa misma vibra de una bestia y espera que algún día logre encontrar ese detonante para que logre ir a otro nivel. Es ahí donde la batalla de Gohan y Broly da inicio. Broly está más que decidido y le pide a Gohan de que no se contenga y le demuestre también el poder de la bestia, por lo que Gohan le cumplirá su deseo. Así que alejándose de Broly, Gohan de un salto en el aire vuelve a liberar una vez más el poder del Gohan bestia. Y es ahí donde Gohan se acerca de una manera sumamente rápida para poder atacar a Broly. Broly comienza a ser sometido por Gohan, pues la velocidad y fuerza de Gohan es tan grande que apenas Broly puede cubrir sus ataques. Goku y Vegeta están un tanto preocupados, pues no sabe qué hará Broly ahora. Gohan está por volver a atacar a Broly, pero en ese momento de un poderoso grito libera todo su poder, transformándose así en Super Saiyajin. Goku está entrando en pánico, pues cree que Broly ha vuelto a perder el control, pero Vegeta le dice que no y que mire bien a Broly. Vemos como Broly se ha vuelto a poner a la par con Gohan y sorpresivamente los ojos de Broly no están en blanco. Goku y Vegeta están genuinamente impresionados, pues Broly finalmente ha logrado transformarse en Super Saiyajin sin perder el control de sí mismo, demostrando que finalmente su entrenamiento está dando frutos. Broly finalmente había logrado dominar la forma del Super Saiyajin haciendo la propia. Gohan se percata de que el poder de Broly es sumamente abrumador, pues es bastante diferente a cualquier Super Saiyajin. Whis menciona de que es gracias a Gohan que Broly ha logrado crecer de forma esporádica. Bills menciona de que solo se ha logrado transformar en Super Saiyajin, pero a diferencia de Broly, Gohan ha logrado evolucionar y controlar sus poderes. Whis le pregunta que si acaso eso lo convierte en otro candidato para el nuevo dios de la destrucción, pero Bills se lo niega al instante, pues menciona de que es un tipo serio y no recurriría al poder de la destrucción. Al final parece que la batalla entre Gohan y Broly ha durado casi unos 30 minutos, pues vemos como Goten y Trunks ya han perdido la fusión. Vegeta termina por estallar en coraje y le grita a Gohan y Broly que ya estaba más que cansado de esperar, pues Vegeta quiere que Gohan pelee también con él. Gohan está un tanto confundido pues no sabe por qué ahora todo el mundo quería pelear con él, y la mera verdad en este punto yo ya no lo culpo. Goten y Trunks le dicen a Gohan que para que pelee con Vegeta le dejará a ellos pelear con Broly, cosa que él acepta tranquilamente. Por lo que todos se lanzan a la batalla y Goku para no quedarse atrás también se lanza al combate. Es aquí donde comienza a armarse la campal y tenemos un combate de todos contra todos, una pelea tan grande que solo termina por fastidiar aún más a Bills, pues han tratado su planeta como si fuera su gimnasio personal. Después de un buen rato todos han quedado satisfechos por la pelea y han quedado sumamente agotados. Goku ya estaba a punto de decirle a todos que ya era hora de regresar a la tierra, pero antes de eso, Limo les ha preparado un gran banquete antes de que ellos regresaran, por lo que todos comienzan a comer. Luego de la comida todos suben a la camioneta para llevarlos a todos, pero Goku le menciona a Vegeta de que sería mejor que ellos también volviesen a la tierra un tiempo, algo que Vegeta acepta pues no quiere que Bulma se olvide de él. Así que con Goku despidiéndose de Bills y Whis y con Bills diciéndole que mejor ya ni regresen, Goku utiliza la teletransportación y con la persona que han llegado ha sido con Picoro. Picoro se percata de la presencia de la patrulla roja, pero bastante asustados les piden disculpas por todos y a toda velocidad se retiran. Goku se queda mirando a Picoro fijamente y este está bastante impresionado porque efectivamente puede sentir que el poder de Picoro es bastante grande. Goku quiere que Picoro le demuestre su poder, pero este le dice que lo hará en otro momento pues va a ir a recoger a Pan junto con Gohan. Y para sorpresa de todos e incluso para los lectores, Goku había olvidado a Pan. Vegeta le demuestra bastante su enojo pues le grita que no puede creer que había olvidado a Pan que es su nieta. Picoro igual de molesto como cuando Gohan descuidaba a su propia hija, le dice que ahora va a venir a recoger a su nieta con ellos, a lo que claro Goku acepta. En este momento vemos una pequeña escena donde la patrulla roja parece que ha tirado ya la toalla, pues parece ser que no quieren tener que volver a involucrarse nuevamente con los guerreros Zeta. Y Carmine menciona que al fin y al cabo no ganarían nada al tratar de conquistar al mundo, por lo que ahora se enfocarán únicamente en el desarrollo de los medicamentos. ¿Acaso esto será ya el final completo de la patrulla roja? Bueno, nunca se sabe que puede pasar en un futuro. Ya en el jardín de infancia vemos como Pan es recibida por su padre y el señor Picoro, pero rápidamente se percata de alguien. Gohan parece que le explica a su hija que se trata de su abuelito Goku, quien la saluda alegremente, pero vemos que Pan le pone una mala cara y con una gran velocidad se acerca por la espalda a Goku para poder atacarlo. Pero Goku detiene su patada y con una sonrisa Pan finalmente ha recordado a su abuelito. Y con una conmovedora partida a casa, vemos como Picoro se despide de la maestra de Pan y el capítulo ha llegado a su fin. Antes de finalizar este capítulo tenemos un mensaje por parte de Toyotaro y el personal de la editorial que dice lo siguiente. Akira Toriyama-sensei, quien publicó muchas obras en la Weekly Shonen Jump, ha fallecido. Todo el personal editorial de la VJOM están profundamente tristecidos por la repentina noticia de su fallecimiento. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Toriyama-sensei por sus grandes logros y orar por un muy sincero descanso en paz. Al final de la página también se nos menciona de que efectivamente el manga estaría entrando en una pausa hasta el próximo número, lo que quiere decir que este mes de abril no tendremos un nuevo capítulo y muy posiblemente se estaría reanudando todo hasta el mes de mayo. Un capítulo bastante conmovedor y lleno de momentos bastante épicos que dejaron al fandom bastante contentos y emocionados por las peleas que hemos visto. Comenzando con el análisis de este capítulo podemos ver que Gohan ha logrado evolucionar su poder, demostrando tener un poder sumamente monstruoso, pues logra poner sobre las cuerdas a Goku quien estaba utilizando el ultra instinto completo, algo que dejó sin palabras incluso al propio Bill C. Wiss. Con respecto a este poder de la bestia, aún es un tanto extraño en la manera en que Gohan lo ha obtenido y cómo lo controla. Pero por las palabras dichas por Goku y Vegeta, donde mencionan de que Gohan y Broly son de alguna manera similares, pues ambos desprenden esa misma vibra de una bestia, tengo la teoría de que el poder de la bestia de Gohan es el poder de los Saru. Como sabemos, Broly cuando pierde el control es porque el poder de la bestia o Saru en su interior termina por controlar su cuerpo y dejarse llevar por la locura descomunal del mono gigante, y al parecer Gohan tiene algo similar, ya que Gohan también menciona que también estuvo a punto de enloquencer al liberar todo el poder de la bestia. Pero logró descifrar de alguna manera el control de ese poder y de alguna u otra forma mantenerlo bajo control. Esto también podría explicar un poco el por qué Broly se sentía aún más emocionado al ver pelear a Gohan y mencionar que no sabía que había un tipo así, es decir, alguien similar a Broly con un poder sumamente monstruoso, pero asombrado de que él sí pudo controlar dicho poder, entonces él también podría hacerlo. Dejándolo así bastante emocionado, ya que al sentirse identificado con Gohan, Broly terminó por dar el siguiente paso y perderle el miedo a perder el control para que finalmente dominara su poder. Otro detalle a resaltar, y no sé si será una cosa mío o no, siento que este momento de alguna u otra forma es una referencia a Toriyama con Toyotaro y el mangaka lo reflejó un poco en este momento, pues donde Goku menciona que solo él podía haber llegado tan lejos y el buen trabajo que ha logrado, menciona que ahora la tierra estaría en buenas manos con él incluso cuando él ya no se encuentre. Sé que Goku le había dejado en claro a Gohan desde el final de la saga de Cell que él esperaba que Gohan se volviera el protector de la tierra cuando él ya no estuviese, pero que Goku lo volviese a mencionar en este capítulo que precisamente fue donde ocurrió la pérdida de Akira Toriyama, esto puede llegar a dejar un nudo en la garganta. Pues a pesar de que no sabemos cómo eran los días en los que Toriyama y Toyotaro trabajaban, lo que sí podemos saber es que en algún momento, este tipo de palabras eran las que le daría a Toriyama en su momento, cuando continuaba guiando a Toyotaro como el sucesor del manga, ya que desde hace mucho tiempo se sabe que Toriyama le dio el visto bueno a Suisha y a la UV-JOM que Toyotaro sería su sucesor legítimo. Y a sabiendas de que Toriyama ya tenía conciencia de su salud desde el 2023, puede que Toyotaro quiso reflejar un poco estas palabras en una conversación que tuvo con Toriyama en algún momento. Puede que sea una suposición mía o tal vez una enorme coincidencia, pero para mí sería un momento bastante conmovedor. Finalmente tenemos este momento bastante polémico donde Goku había olvidado a la pequeña Pan. La verdad es que ya sabemos un poco como Goku suele ser bastante despistado, pues a pesar de que sea un adulto, muchas veces lo vemos tener esta actitud y forma de ser del pequeño Goku. Ahora, súmele el hecho de que Goku lleva bastante tiempo fuera del planeta Tierra, pero aún así no les voy a negar de que sí es un tanto extraño que Goku olvidase a su nieta. Y para finalizar en la página final del manga, puede que sea un pequeño guiño o un adiós al maestro Toriyama, y es porque el personaje de Picoro es considerado el favorito de Toriyama, y este panel donde lo vemos despedirse es bastante conmovedor. Hasta el momento esto ha sido todo lo que tenemos con respecto al último capítulo del manga. En un próximo video estaríamos revisando a más detalles todo lo que hemos visto en este capítulo, así que estate muy atento al canal que las teorías se vienen aún más que nunca. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido este capítulo? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.